Vaya, 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 buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ahorita después del, este, la, la, del, como se llama, la obra de arte que se metan los bichos ahí con la carpinteada. Ajá, uff. Necesitamos echarle un homelén. Charro, charro, charro. Los vamos a echar una pixé. Es que estas están, es que estas están más calientes. Tiran el plato. Bueno. El tigre tiene la más irritante. Ahí póngalos. Bueno, me pasa como ya. Las dos están iguales. Vamos. Las dos todas son del mismo sabor. Va a tener el plato y nadie le tira nada. Y esta que no hayas todo. Dijimos, es la que estamos, es la que estamos teniendo. La cajita ida tirando al otro lado porque les vamos a comer todas. ¿Cuántas son? Cinco. Cinco. Oh. No viene nada ahí, vos. Anda, a ver, las 10 hay que terminar para las pizzas porque tú la vamos a dar. ¿A quién? Los días. Cinco pizzas, gracias al amigo de la caja. También. Muchas gracias. Muchas gracias. Me mandó otro responde y me dijo, mire, quiero que coman algo ahí, me dijo. Cinco pizzas. Todas también. Estas son del nuevo bolado que han abierto en Caracama. Sí, las hacen buenas. A la caja le gusta, me voy a echar tu. Ah, no, le gusta poner la caja. No, el zumito pesa. ¿La caja? O sea, hacer la caja no le gusta. ¿Por qué? Ya volvió a la caja, me dijo. Ya ha comido cara. ¿No está ganando de huevo que al chile? Ajá. Aquí nos hará bastante caro. Está de panjo. Muchísimas gracias por tomar la raza. Está bien caliente. Es muy caro, rico. La raza siempre es fuera de nosotros. Están unas pizzas calentitas ahí. Es muy caro que nosotros comemos. Va. Sí, gracias a ella. Aldo. Sí, muchísimas gracias. Están deli. Como que como un pez de tortilla está agajado. Están su recicle. ¿Eh? No nos vamos a dejar de comer. ¿Eh? ¿Quién dice? Cree que come cuatro. Cuatro todas las de ustedes. Bien. Pero si no, los podemos llevar. Ay, Dios. Es imposible. Mieja. ¿Qué dices? Rasputia. ¿Eh? Yo creo que pese a Rasputia. Ya hay. ¿Qué dices? ¿Ustedes chiles? Bien. Déjalo un poquito ahí, Rasputia. Ay, Juanjo, ya lo vas a ganar. No, sí. Ay, ya está bien. Trágame un patito, por favor. Un pedacito. Trágame un patito, por favor. No, no. Rápido, porque el gordo lo necesita. El gordo es hielo. El chucho lo tiene. Charro. Miren, menos. Nosotros no vamos a buscar la mirada, pero. ¿Qué chile de chucho? ¿No quieres? Dice. Bien, ¿cómo no? Miren, menos. Nosotros no vamos a buscar la mirada. Dos botes, pero no. Con esto. Si es un botero, todo. Diendo el pelo. Nada más. ¿No quieres de chucho, Kenia? Ah, pues no es Jalisco. Antes le daban el queso uno, ma. Ajá. Hay que comprar el queso aparte. Tire. Un pozo de queso. 35 dólares. Trompechucho lo van a echar. 50. Ah, miren. Guau. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué, Kenia? Oye, el talón. Es el único genio del tigre. Trompechucho para este. Voy a dejar poner el bien chupo. Es que, no es trompechucho, pero es algo así como de agua. Es picante ese, voy a dejar que chile. Se le matiga el pelo. Va Kenny Yo te dije Eso es bueno porque No lo digo Aquí hay una pregunta sincera ¿Por qué? ¿Te gusta la pinta? Poquito ¿Pero te gusta esta o todas las pizzas te gustan? Todas te gustan ¿Y a usted? ¿Y a usted le gustan? Las pizzas me gustan Sí, me gustan ¿Papayones? No No ¿Sabes lo que me gusta? ¿Papayones? Papayones Papayones Me gusta por una cosa ¡Papayones! 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 Me gusta porque Papayones Nosotros le decimos Se llama Papayones Nosotros llamamos Papayones ¡Papayones! Esa me gusta porque Aparte de la pizza Le dan un chile verde Como que es jalapeño Pero no es jalapeño Un picatillo Todo bubo que tiene Por eso me llega la pizza Y el aquí no le echan queso Ya te he volado No hay que comprar los pases No hay que comprar los pases ¡Papayones! ¡Papayones! Hay una mujer diciendo Que ella no entiende Por qué la gente Se come la pizza Y deja la orilla ¿Cómo va? Te lo vas a quitar todo Yo me la como toda ¿Cómo va? Que hay una mujer En TikTok Pero la mujer Así me van a hacer Las lolas ¡Papayones! Y es bonita Y dice Yo no entiendo Por qué la mayoría de gente Se come la pizza Y siempre deja la orillita Yo siempre me la como toda Y tiene una risadita Todo el amigo que tiene Se viajaba acá Y yo le hago la idea Siempre Viñándolo ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir? Queriendo Queriendo Guachar el bien El asertivo De verdad ¿Nathalia está entera Abuelita? Una buena muerte Natalia no buscó Una competencia Comer pizza Hicieramos ¿A qué? Abuelita ¿A qué no le gusta? Si me gusta Si me gusta Pero lo que tienen que comprar Esto ¿Qué es por la harina quizás? Es balaga Además que ni ¿Y hielo? ¿Qué pues? ¿A cómo se me ha dado eso Esa plantilla Esa plantilla Esa plantilla Esa plantilla ¿Qué? Una soda Esa plantilla Esa plantilla Los borros Bueno… No... No te da mucho aire Gracias Ya está plantilla Deja la plantilla ¿Dónde está plantilla Híjole No le… No le da, ¡no! Ya no oí, bien ya Oh, nopi ¡Ah! Vamos a poder entrenar A jugar, naipe Ya me quitó el agua Qué piso no? No, 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 eh Está más tira Yo no, por qué No, 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 no No, no, no Está muy detrás No, no, no Vamos a dar uno también Es que el día mejor dice Jube No, no lo voy a poner de nada Le voy a ir en un video, que hagan un bicho tapando Saca el teléfono al bicho y le pone A la esquina A la esquina La chapata La colcholata La chapa le quería decir Mancherano con una bolada Tapa la bolada Otra colcholata? Sí, con una moneda No, pero con una moneda Pájame la chapata Vos la haces con miedo Vos venís y la haces así No, no, no Pero es que vos Pero tigre, déjame el padre y tapamelo por favor Es que es así ve Y vos así lo haces De canto, de canto Y así lo haces Qué lindo, qué bello Dijo Santiago Gracias, primo Por favor Otra, otra, manden otras dos cajas para esta pala Pero la chela Hay una moneda Ay, la emoción Te da, blabla Déjame el tobaco Porque tampoco lo va a clavar Órale también otra vez Mish, mish Mish, mish Está lluvillando, sale Mish Vení, venga Te da la chamba Miren, una pregunta sincera Lo vamos a comer las otras o no? Bien, vamos a comer las otras o no? No, así está caliente No vamos a meter todo, primero el tronco 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a topar todo y vamos a dar dos pedazos ¿La caliento o no la caliento? Caliéntela Caliéntela ¿Y usted qué dice Natalia? ¿La calienta? ¿Qué es la caliente? ¿Aquí así sin caliente? Esta le voy a hacer tres minutos Déjala ir caliente por favor, ¿por qué tal está? La primera vez la comemos 30 segundos le digo ya Déjala pero que hasta el queso se le salga por los lados Lo raro de esas pizzerías, de esas pizzas Allí no tiene como para ir a comer ahí al puesto Eso solo para llevar Si es que si a uno le dan ganas, ahí abre la caja y ahí se hace un pedazo ¿Qué le voy a decir? ¿Pero no te voy a preguntarle qué llaman que lo puedes comer? No sé si entiendes, es que crees Este, mire, 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 señor, hermano Miren que yo quiero sembrar y en qué luna tiene ¿Qué le dice? Ah, mire, 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 mire que lo recomendable es que seme la tierra El día de la luz está muy lejos Unico que yo este blanco no lo entiendo Tres minutos gracias a la raza Tres minutos gracias a la raza Tres segundos son Ponerle a los dos ¿Estuvo ya? ¿Estuvo? Tres minutos y dos cero ¿Cuatro minutos? Tres y dos cero Tres y dos cero Otro Ahí está 300 segundos ¿Cómo está? La calle me arregló la vida y yo le daba el alimento Para ponerle tres minutos, 33 se ponía y yo Eran tres horas con 33 minutos Tres segundos Entré y yo le daba el agua que me la comí Quizás así la había dejado Y yo decía, es que la raza Un minuto, es como un segundo Un minuto, un segundo, pero es que la raza la comí Tegre es una que yo me comí Es una de las razas Yo cada vez que, como cuando la ayuda de mi mamá para la escuela me dejan comer Ella en el microondas me dejan el suelo ya Y yo siempre que le pudo el botón Gracias a la raza, es caliente Y gracias a la raza, yo después quedamos como Entonces, saludos, felicidades, reglamos, adiós